Estamos de vuelta, gentiles amigos, en super exclusivo con la reina del bochinche, la Comay 6 y 20. Eso es así. Oye, Héctor, el que te voy a decir ahora, este hombre no es que al mienta. ¿Quién? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, se casa. A gastar más millones también. Vamos a ver si se casa con capitulaciones. ¿A ti qué te gusta la pelota? ¿Quién se casa? Se casa nada más y nada menos que Ale Rodríguez con la actriz Camerón Díaz. Pero que esa es la pareja dispareada, ¿pero qué es eso? Señoras y señores, a bailar merengue se ha dicho. A bailar merengue, Camerón Díaz. ¿Camerón Díaz con Ale Rodríguez? Así mismito. Estos dicen que la relación va tan y tan en serio que Camerón ya vive con Ale Rodríguez en el apartamento humilde que él tiene en Nueva York. ¿Pero qué es eso? Entonces, y a veces, él se queda en casa de Camerón, que tiene una casa bien humilde en Los Ángeles. Bien humilde. Señoras y señores, cuando se casen, yo lo voy a anunciar aquí, cuando se case Ale Rodríguez con Camerón Díaz, mire, seis meses le doy. Seis meses le doy. Y hagan, yo sé que van a hacer capitulaciones. Usted ha sido generosa. Ah, ¿tú crees, no? Seis meses, seis meses. Seis meses, sí. Señoras y señores, Ale Rodríguez con Kate Hudson, o sea que lo vinculan con Kate Hudson. Sí, sí, sí. Y con Madonna. Sí, sí. Con Madonna. Señores y señores, así que, pueblo de Puerto Rico, esto pica y se extiende. Miren, 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 miren las nenas ahí, miren las nenas. Miren, 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 miren. Así que, señoras y señores, este, se va a casar Ale Rodríguez con Camerón Díaz. Que sean felices. Esto es el amor. Dicen que Camerón Díaz es fuego a la lata. Vamos a velar ahora el promedio de Ale Rodríguez que estoy seguro que le va a bajar. No, estoy seguro que le va a bajar. Que así le va a bajar. Eso le va a bajar. El tipo nos va a dar un honrón en buen tiempo. ¡Gracias!